Si supieras cuánto, cuánto he llorado De aquella noche que me dijiste adiós Si supieras te abrazado a mi almohada Cuántas noches no he podido ni dormir Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar Por las noches yo le rezo a la Virgen Si supieras que le ruego por los dos Si supieras volverías a mi lado Que felices, que seríamos los dos Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar Para la gente de la calle, la gente de Mercurio Para Seco, para Chayapalca, para Yorba Para El Pequeño Mac, para Bemba Para Pic, para La Chata Ruc, para Basel Para Colía, para Juliaca, Drupi y Rata Presentes en esa noche Para Jero Producciones Por amarte tengo que sufrir Porque en él te no pude ver Mi cielo de amor, mi alma es de ti Me armanchaste y te olvidaré Porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Amor, amor, nunca me quisiste Tan solo jugaste con mi corazón Amor, quisiera que vuelvas Que mi corazón solo es para ti Amor, quisiera que vuelvas a mí Vamos Luisito Manolo Salida gente de Independencia Sabor, sabor, sabor Y tres hurras Tres hurras por la gente de la calle Y jip, ra Y jip, ra Y jip, y jip Ra, ra, ra Y jip, jip, jip Ra, ra, ra Y todos en una sola voz Arriba alianza Familia Tus amigos de Luna Nueva Oye Luisito, ¿dónde estarás? Por amarte tengo que sufrir Por quererte no pude ver Mi cielo de amor, mi alma de ti Te marchaste y te olvidaré Porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Amor, nunca me quisiste Tan solo jugaste con mi corazón Amor, quisiera que vuelas Que mi corazón solo es para ti Para los especiales, para un gran amigo, para ti Antonio Directamente de ahí, desde Buenos Aires, Argentina Amarillo, como Antonio Para Juan La gente de los malandros, la gente de la calle Ranchero, Rocío, Yanén Para Bacher, para Nico, para Rafa, para Junior, para Jairo Para Draco, para Chino, para Diego, para Rocío Un saludito muy especial para todos A la gente que hoy nos acompaña De verde, de Chisur, la gente de Gono Oeste La gente de la calle Y la gente de la calle Con las manos arriba ¡Levántense! Solo tu perfume Que dan el recuerdo De aquel gran amor Que fuiste tú Por mal proceder Quiso padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Mataste mi amor Por otra ilusión Y yo Me puse a llorar Mataste mi amor Por otra ilusión Sin ti No puedo vivir Vida 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 de mil vidas Jamás en la vida Te podré olvidar Vida Vida de mil vidas Cuando te perdí Se acabó el amor Para mis amigos Visito Manolo Ruth El chido que lo acaricia La chinita Nelly Cariño Salito para la gente de la calle Guaita En especial para Chanchoyo Para Yañito Para Muerto Para Cano Para Nico Para Bebito Toda la gente de España Grone Salud que sale Para todos ellos Y por acá Para Cabeza Y Miria Toda la vida juntos Gente sin porcito Blanco y azul Gracias por estar con nosotros A todos ellos La gente de Los Canallas Y esto se sigue llegando La gente sigue llegando ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡La calle! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Hay gente de independencia con mucho cariño ¡Ay!